Chicos se ven bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el titulo del día de hoy Venimos con un video bastante bueno y lleno de mucha información Ya acabamos de estar hablando un poquito referente sobre nuevas recompensas Que van a estar llegando muy próximamente para nosotros Actualmente chicos, para las personas que no sepan Yo hace unos días atrás les subí un video de más o menos Cómo podríamos estar obteniendo un emote bandera de gobernante Que va a estar llegando en lo que sería este guerra de clanes Actualmente chicos en este servidor donde me encuentro Ya tenemos lo que sería esta información Así que pónganse en cómodos que les voy a estar enseñando a ustedes Cómo van a reclamar este emote Y al igual de estos unos diamanticos por ahí que nos van a estar dando también a nosotros Primero que todavía antes de empezar con este video chicos Me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mí Ahora chicos, hablando con lo que sería la información Como primera novedad, tienen que tener en cuenta todo esto que les voy a estar especificando Porque obviamente si ustedes no se informan bien Creo que no van a entender mucho lo que sería esta temática Primero que todo en este servidor donde me encuentro Chicos, nosotros nos vamos rápidamente por acá chicos Tenemos lo que sería el evento Shield Parting Obviamente nos vamos a ir específicamente a lo que sería en Shield Cup Y nos especifican esta temática Muy importante con eso porque nos dicen que en el primer lugar Vamos a tener unas recompensas En el segundo lugar otra recompensa Y en el tercer lugar otra recompensa Pero yo les voy a estar especificando esta temática Actualmente chicos el evento se encuentra disponible Solo como para un registro Porque nos dicen registro open O sea que el registro estará abierto Pero obviamente creo que las competencias Y esto va a estar iniciando un poquito más después Y yo le doy click por acá rápidamente Nos va a estar dirigiendo lo que sería torneo de socios Que obviamente va a ser parte de esto Pero muy importante con esto Porque yo tengo el acceso bloqueado Nos dicen requisitos para entrar Tenemos que ser un nivel mayor de 20 Y también en el rango tenemos que tener 1550 puntos Para que ustedes tomen en cuenta Creo que yo no cumplo ninguno de los dos requisitos Pero por acá chicos me encuentro disponible En lo que sería la cuenta de nuestro compañero Senpai Que ya cumple lo que serían estos requisitos De hecho él les sacó un video Por si ustedes quieren ir a verlo Vayan que él también informa muy bien Lo que sería pues esta temática de eventos Actualmente chicos ya estamos registrados En lo que sería el evento Si nosotros le damos click por acá Nos va a estar dirigiendo a lo que sería esto Nos dicen que tenemos una temporada 19 De torneo de socios Que va a estar iniciando el 21 de enero Y va a estar finalizando lo que sería el 23 de enero Para que ustedes tomen en cuenta Por acá abajo no lo especifican Vamos a darle en confirmar Y ya por acá no se especifican la temática Primero que todo estamos en una fase actual Que sería la fase de preparación Obviamente donde nosotros tendríamos que estar jugando Creo que partidas con amigos Y así poder estar preparándonos un poquito Para lo que serían las partidas Vamos a estar hablando primero que todo Referente sobre cómo va a estar funcionando Este torneo de socios Creo que este actualmente ha llegado Para nuestro servidor Pero con unas temáticas totalmente diferentes También de pronto me estoy equivocando un poquito Pero se los paso a notificar Primero que todo tenemos información de la partida Obviamente vamos a estar jugando en el modo Battle Royale Que sería en clásico para que lo tomen en cuenta Aparte de eso nos dicen que vamos a tener un límite de miembros Que serían de entre 4 a 6 jugadores Para nosotros poder estar participando en este torneo También nos especifican el número de partidas Que nosotros tenemos que estar jugando Tenemos que estar completando En total van a ser 5 partidas Que tenemos que estar jugando Y también nos dicen el periodo de las partidas Que va a ser el sábado y el domingo Obviamente los emparejamientos van a estar disponibles A partir de las 18 horas hasta las 22 horas Obviamente serían las 18 horas Creo que serían las 6 Y las 22 horas serían las 10 de la noche Para que ustedes tomen en cuenta Aparte de eso nos dicen mejores recompensas de la temporada O sea que van a estar aumentando O van a estar mejorando estas recompensas De hecho por acá podemos ya estar viendo algunas de estas Como lo sería el emote este bandera de gobernante Que muchos lo conocen como bandera de pirata 2.0 Y al igual de esto vamos a tener unos diamanticos Más adelante les voy a estar especificando Ustedes como van a poder estar obteniendo esto Entonces estamos en lo que sería la preparación Después vamos a seguir con lo que serían las partidas Después vamos a tener lo que sería la inspección Y por último vamos a tener la finalizada Que creo que la inspección sería en el número de puntos Que nosotros vamos a estar obteniendo Y ya por último sería la finalizada Que serían obviamente en la posición Que nosotros vamos a estar quedando Hablando un poquito referente sobre la posición Chicos actualmente si nosotros le damos en recompensas Por acá tenemos disponible lo que sería esto Nos dicen los datos de la tabla de clasificación No están disponibles Porque actualmente no tenemos disponible Lo que sería este torneo Obviamente para nosotros estar obteniendo Estas recompensas Vamos a tener que estar haciendo Cierta cantidad de cositas Primero que todo vamos a estar mirando Las recompensas por acá Que es muy importante con esto Porque nos dicen que el campeón Obviamente los que queden en el primer lugar Van a estar obteniendo Lo que serían los premios mayores Estos premios mayores Que nos van a estar dando Nos van a estar dando un total de 3000 diamantes Como más o menos por acá lo van a estar viendo Obviamente para cada integrante Van a estar llegando estas recompensas Lo que serían los 3000 diamantes Al igual de eso lo que sería El emote bandera de gobernante Que sería el emote bandera 2.0 Como muchos lo conocen También tenemos tickets por acá de incubadora Y junto con esto tenemos tickets de arma royal Que obviamente nos lo van a estar dando a nosotros Y nosotros quedamos en el primer lugar Para el segundo lugar Ya no van a ser 3000 diamantes Sino que van a ser 2000 diamantes Al igual de eso nos van a estar dando Nuevamente lo que sería el emote bandera de gobernante Y junto con esto nos van a estar dando 4 tokens 4 tickets perdón De la incubadora Y 4 tickets de la arma royal En el puesto número 3 chicos Van a ser 1000 diamantes El emote bandera de gobernante Y 3 tickets de incubadora Como 3 tickets de estas De arma royal Muy importante con esto chicos Porque acá viene lo bueno Nos dicen que desde el puesto número 4 Hasta el 3010 Nos van a estar dando 2 tickets de este De diamante royal 2 tickets de incubadora Y vamos a tener la posibilidad De estar obteniendo también Lo que sería el emote bandera de gobernante Pero muy importante con esto chicos Que así nosotros quedamos campeones Nos lo van a estar dando por 30 días Por acá en segundo lugar 30 días En tercer lugar 30 días Y ya en la posición Que les acabo de decir También nos van a estar dando Por 30 días O sea que el emote No va a ser permanente Creo que la recompensa del emote Pues está algo pasable chicos Obviamente nos lo van a estar dando Por 30 días Pero sé que muchas personas Lo quieren permanente Posiblemente más adelante Nosotros vamos a saber Como vamos a estar quedando En estos lugares Obviamente en primer lugar Segundo lugar Tercer lugar O como nosotros vamos a estar definiendo esto Actualmente chicos Quiero decirles obviamente Que nosotros vamos a tener Lo que serían unos logros Que obviamente van a ser Como los puntos O las partidas Que nosotros obtengamos A la hora de estar participando En este torneo Actualmente nos especifican por acá Que los puntos O obviamente el puntaje De este torneo Lo van a estar validando Tanto en juegos jugados Obviamente nosotros Vamos a tener que estar jugando 5 partidas Como se los especificé anteriormente En las rondas de registro También nos van a estar dando Algunos punticos En los bulla Nos van a estar dando Unos punticos En quedar en top 10 Un 100% Top 50% Nos van a estar dando Algunas cantidades También de punticos Nos dicen que en batallas Nos van a estar dando Por eliminaciones totales Por promedio De eliminaciones por juego Promedio de daño por juego Por KR KD de juego También nos dicen Por record de kills Y el mayor daño Por todo eso Nos van a estar contando Lo que serían los punticos Chicos Obviamente creo que esto Va a ser tanto individual Como por grupo Y nosotros podemos estar Obteniendo lo que serían Estos punticos Luego de esto chicos Ya nosotros tenemos que estar Pues esperando Lo que sería la finalidad Como se los acabo de decir Chicos Vamos a tener varias etapas Tanto las partidas Las inspecciones Que van a ser para el conteo De los puntos Y la finalidad Ya nos van a estar dando Lo que serían los puntos Totales Y ya nos van a estar diciendo Que posición Nosotros vamos a estar quedando Para poder estar obteniendo Diferentes recompensas Para que más o menos Ustedes lo tomen en cuenta Yo les recomiendo Que ustedes Si no tienen amigos Empiecen a tener amigos Chicos Porque esto se va a estar Viniendo bastante bueno Y si llega a salir Para nuestro servidor Obviamente bastantes personas Van a estar entrando En lo que sería esto De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Les especifico un poquito De pronto Como vamos a poder estar Obteniendo nuevas recompensas Épicas Tanto lo que serían Diamantes Como el emote Bandera de gobernantes Para nuestro servidor Actualmente no tenemos Lo que sería una fecha Pero eso ha estado Llegando en muchos servidores Actualmente me encuentro En lo que sería El servidor de Europa De pronto Para las personas Que tengan cuenta En ese servidor Obviamente Vayan haciendo Esos registros Vayan entrando Lo que sería esto Vayan consiguiendo Sus amigos Para que puedan estar Participando en este torneo De todas maneras chicos Ya saben nuevamente Si el video les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse en este canal Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las nuevas Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire En el video